Pero cuando regresemos, vamos a ver, vamos a hablar un poco de esto, que hay algo que es mental. Pero vamos a escuchar lo que dice el Dr. Esmordó. Yo creo que todos tenemos que aportar nuestras cuotas de sacrificio, todos tenemos que poner nuestro barrito de arena y tratar de cumplir con las imposiciones y los decretos del gobierno y los mandatos de salud pública. Si tú haces un censo ahora como periodista y te vas al hospital, a los centros médicos y te vas al centro de Juiza, tú vas a encontrar que todas las cámaras, todos los monitores y la UCI, la mayoría están casi llenos o llenos. Por esa razón, nosotros estamos muy preocupados y ojalá el pueblo lo vea esto como un reaviso, como una ayuda, como lo que quieran. Tienen que tratar de cumplir con todas las regulaciones y mandatos que el Ministerio de Pública y los organismos del Estado están haciendo y haciendo, porque de lo contrario la pandemia va a volver hacia atrás. En dos semanas, todo lo que pasó en diciembre se va a reflejar ahora y es culpa de nosotros mismos por no guardar el distanciamiento y por no cumplir con una serie de reglas y recomendaciones. Yo creo que si el pueblo se quiere, si el pueblo se quiere, si el pueblo se quiere, no hay necesidad de estar todos los días bebiendo, todos los días reunidos en grupo, en centro de Juiza, en locales, en los sitios públicos, en los parques. Lo mejor es que cumplan con el distanciamiento, por favor, y verán que baja el índice de afección de personas con la pandemia. Esto es algo muy importante y ojalá la prensa se haga eco de esto, ojalá la prensa se convierta en el protagonista de esta situación, ya que no hemos escuchado lo que Salud Pública a través de sus medios hace, pues y lo hagan entonces a los periodistas, tal vez así la gente puede caminar y coger cabeza, ¿no? Y a veces las cosas como mandan a la ley. No es que se escondan, no es que no salgan, es que lo hagan con prudencia, con meditación, con distancia. Miren, ustedes saben que nosotros hemos dicho que la mayoría de la población es sensata y que ha cumplido estas medidas del toque de queda. Y ustedes saben que la mayoría de la gente siempre le dice al general, doctor Luis Elías Esmordó, el general es médico veterinario. Los veterinarios es que tienen que encabezar el poder lograr que la otra parte de la población que no ha asumido las medidas, los juqueros, puedan entrarse a sus casas. Son los veterinarios que tienen que bregar con esa parte de la población. Aunque el general hace mucho que no ejerce esa profesión, lo es, es un médico veterinario. Hay que ver si él encabeza esa cruzada. Y yo quiero llamar la atención porque ayer quería hacerme un procedimiento, como hacerme una radiografía a eso de las cuatro de la tarde y no pude hacérmela. Porque hasta los centros médicos tienen la locura esta del toque de queda. O sea, recuerden, parece que los mismos empresarios no tienen en la mente que hay tres horas para que las personas puedan llegar a su casa. O sea, hasta las ocho de la noche. Ayer, cuando sonó la sirena a las cinco, nosotros estábamos llegando a la casa, que no pudimos hacernos el procedimiento, porque la gente está cerrando a las cuatro. Pero no tienen que cerrar a las cuatro. Las cinco de la tarde es el horario para que cierren los negocios a las cinco. Y los empleados pueden, tienen tres horas ahora para llegar a su casa. Tres horas. Entonces, no hay por qué cerrar a las cuatro de la tarde. Porque es que están limitando más el ejercicio empresarial. Las empresas se van a ver afectadas más. Se van a ver afectados los empleos. Y no vamos a ver afectados todos. Todos estos cambios, toda esta locura que ha hecho el gobierno, nos tienen trastornados. Las empresas pueden laborar a los empleados y los propietarios tienen tres horas. Para llegar a su casa. Aquí en San Juan. También, un angústico. Porque la gente tiene realmente inconvenientes con estos cambios. Que se han hecho con lo del toque de queda. Ojalá podamos por lo menos mentalmente mejorar. Y que podamos entonces recuperarnos de esto. Póngame ese próximo post, señor director. Se está pidiendo una cadena de oración por nuestro hermano Ramón Antonio Matrillez. Dice, según este post de Freddy, que él se encuentra en cuidados intensivos por presentar un cuadro complicado. Esperamos que Dios pase su mano milagrosa por este gran trabajador del arte. De San Francisco de Macorís. No sabemos, no hemos confirmado cuál es el estado de salud de Matrillez. Pero nos unimos a esta cadena de oración. Y pedimos que el Todopoderoso le devuelva la salud. En el transcurso del día vamos a investigar más sobre el estado de salud de Ramón Matrillez. Que es un gran trabajador del arte. Y que es uno de los funcionarios de lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura. Aquí en San Francisco de Macorís. Miren, la OMS dio una información que era la que nosotros no queríamos que se diera. Que es que la vacuna no va a producir la inmunidad de rebaño en este año 2021 en el mundo. Que pese a las vacunas no se va a alcanzar. Ellos descartan que se alcance la inmunidad de rebaño en este 2021. O sea, que pueda estar un porcentaje grande de la población vacunado, inmunizado. Y que esto pueda hacer que nosotros volvamos a la normalidad en este año. Lo descartó la OMS. Ya sería para el 2022 que podríamos tener un regreso a la normalidad. O sea, esto nos afecta muchísimo a nosotros que nuestra empresa es básicamente una empresa de eventos. De grandes eventos en el país. Y nosotros entendíamos que a partir de la mitad del año, a partir de junio, pues los eventos que tenemos programados en el país pudieran algunos realizarse a partir de mediados del año. Pero la OMS dice que no, que no volveríamos a la normalidad, según lo que yo prevenco, en este 2021, lamentablemente. Muchas, ustedes saben que hemos hablado aquí, que la Procuraduría General de la República, Miriam Germán, hace tiempo que debió de asumir, el caso de las multas, porque ahí hay mucho que aclarar. La Procuraduría tomó esto, esta medida de crear una plataforma web para que los fiscales registren las multas que se cobren a los violadores del toque de queda y de las demás disposiciones. Sin embargo, entendemos que esto no es lo que va a resolver el caso. El caso de los casos que se resuelven por la izquierda y el caso también de los... ¿De hacia dónde va el dinero realmente? Porque ustedes saben que nosotros hemos sacado una matemática... En el país, en el país, el promedio que se apresa diario son mil personas. Mil personas...